Oh, no sé si estuvo bien elegir estos zapatos. Estoy aquí desde hace dos semanas, pero mi viaje está llegando a su fin. Amo hacer esto, pero hace mucho frío en la noche. Especialmente si no hay calefacción. Sí. Hemos pasado los últimos días juntos en la Sahara, pero las cosas han estado tensas desde que discutimos ayer. Como Sayed es igual de celoso que mi ex marroquí, me preocupa mucho cómo reaccionará cuando sepa que técnicamente sigo casada. Sé que tengo que ser sincera con él antes de irme, pero por ahora estoy intentando disfrutar del tiempo que nos queda juntos. Oh, los escucho. Sí. Creo que esto te encantará. A mí me encanta. Hoy manejaré un cuatriciclo con Rebeca. ¿Nos das una? Claro. Esta es la primera vez que manejaré una así, y eso me hace muy feliz. Ah, ¿viste el color? Vamos. Como Sayed está tan emocionado por manejar el cuatriciclo. ¿Qué haces? No lo sé. Creo que subestima lo difícil que puede ser. ¡Sayed! Cariño, deja de manejar tan rápido. ¡Oh! 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 ¿Estás bien? No. ¡Se atascó sola! No la fuerces en una colina porque esto puede pasar. Ah, ok. No hay nada mejor que manejar un cuatriciclo por el Sahara para fortalecer tu relación. ¡Oh! 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 ¡Te amo! Yo te amo más, cariño. Este lugar es asombroso. ¡Oh, guau, amor! Es hermoso, ¿no? Muy hermoso. Sí. Durante los días y semanas que pasé con Rebeca, ambos nos estresamos y tuvimos problemas, pero amo a Rebeca cada vez más. ¡Oh, guau! ¿Te gusta el lugar? Me encanta este lugar. Rebeca no sabe que uno de estos días estoy pensando en pedirle matrimonio. Será una sorpresa para ella y espero que acepte casarse conmigo. Este lugar es asombroso. Sí. Tenía muchas ganas de venir acá, pero... tú resultaste ser mucho mejor de lo que pensé. ¿Sabías? Me lo estás diciendo. No lo sabía. Te amo. Te amo mucho. Te amo porque... eres perfecta. No soy perfecta. Sí, eres perfecta. Nunca estuve tan enamorada de alguien y nunca sentí que alguien me amara como Zayed lo hace. Este es el último día que estaremos en el desierto y... tengo que ser sincera con él. ¿Quieres sentarte aquí? Sí. Me pone nerviosa no saber cómo reaccionará. Y... no puedo imaginar perderlo. Hoy ha sido un día hermoso, cariño. Sí. Muy lindo. Te amo mucho. Yo también, princesa. Ah... Necesito hablarte de algo. ¿Qué, cariño? Tengo algo que necesito decirte. ¿Qué? Ah... Los papeles de mi divorcio... aún no... están listos. Así que, técnicamente, en este momento, sigo casada. ¿Qué cosa? ¿Qué, estás qué? Aún sigo casada. Tengo algo de qué hablarte. ¿Qué? Solo me quedan un par de días con Zayed acá en Túnez. Pero tengo un secreto que él aún no conoce. Ah... Los papeles de mi divorcio... aún no... están listos. Así que, técnicamente, en este momento... sigo casada. ¿Qué cosa? ¿Que sigues qué? Aún sigo casada. ¿Casada? ¿Casada? ¿A qué te refieres? Antes de venir, presenté los papeles a la corte. ¿Ok? ¿Y qué? Entonces, cuando regrese... Sí. Tengo que ir a la corte de nuevo. ¿Tú ahora... ¿Estás casada? Sí. Lo siento. No quiero que lo sientas. ¿Qué? No me digas que sientes todo esto. No me hace bien. ¿Por qué no me lo dijiste antes? No lo sé. ¿Qué no sabes? Vienes acá y me dices que no lo sabes. Esto no es normal. Ambos firmamos los papeles. Yo no acepto esto. Estás con otro hombre. ¿Tu ex? No es tu ex. Ahora sé que es tu esposo. No. No, ambos firmamos los papeles. Un segundo. No, ambos firmamos los papeles. Rebeca me dijo que sigue casada. Me hizo enfadar mucho, mucho. En este momento siento que Rebeca me mintió en todo y quisiera que regrese a su país y haga como si nunca me hubiese conocido. Nunca estaré con una mujer que sigue casada. Zayed. ¿Qué? Lo siento. Ahora no me hables. ¿Qué? No, no me hables. No me hables. ¿Por qué? Estoy muy enfadado. No me hables, Rebeca. Me voy, me voy. Está bien. Vete, vete. Tengo náuseas. Cada vez que hemos peleado, hemos hablado del por qué. Pero nunca lo vi tan enfadado. No sé qué hacer. ¿Dónde está? ¡Ey, me voy! ¿Qué está haciendo? ¿Dónde se va? ¡Zayed! 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 Gracias por ver el video.